Bueno, un año más nos encontramos aquí todos reunidos para dar comienzo a este 12º Festival Templario. Con mucha ganas, mucha ilusión de que disfrutéis de todos los días y os unáis a nosotros para vivir de cerca estos días tan especiales que vive la localidad de Jerez. Como todo es sabido, esta edición de Festival Templario comienza hoy, así que damos paso a nuestro pregonero que este año tenemos el placer de disfrutar de Nido Ceballos, que nos acompaña aquí, junto con Virginia Borrallo, alcaldesa de la localidad, Emilia. Buenas tardes a todos, estamos enormemente agradecidos a ti, Emilia. Gracias. Lo primero por haber aceptado sobre este pregonero, lo segundo por este pedazo de trabajo que tienen en la galería, la girada que podéis todos disfrutar, el día 31, el gran trabajo que han realizado todo el día. Gracias. Frente moído, señoras y señores, siervos, noros y cristianos, no se escondan los judíos, que en este día anunciamos la llegada del monarca de todos los castellanos, el rey Alfonso IX, que Dios guarde muchos años. ¿No os escucháis la galería, los tambores recumbando, los mitos de la avanza de este pueblo liberado? El cortejo se avecina, y por la corredera del paso va nuestro apuesto monarca, con su caballo cuatralo, rodeado de guerreros, de damas y de soldados, de rojo la cruz pintada sobre hábitos blancos. Son los mitos caballeros que en tierra santa lucharon, los fieles que a nuestro rey vida y sangre entregaron, aquellos que por la cruz a Jerusalén marcharon para ganarse el buen nombre de caballeros templarios. Entre la gente del pueblo los pendones se arrepasan, detrás de los estandantes los guerreros castellanos, y a caballo los leonesos con algunos mercenarios, pasan la puerta de Burgos en sus corteles montados. Lleven tras las hileras de moros encadenados, escoltando al rey Alfonso sobre el caballo cuatralo. En la plaza de esta villa se harán los justos repartos, de campos, de las casas, de las bestias, del ganado, de todos cuantos apresados a los moros humillados. Se hará según el valor en la lucha demostrado. El oro de los judíos será para el castellano, los tributos y el castillo para el maestro templario, y desde allí en adelante por decreto declaramos que este día de julio sea la fiesta de los templarios. Callas justas y torneos, y sean días de mercado. Se abran las puertas del recinto amurallado. Que entren los portugueses y los bravos castellanos, los guerreros de León, los amos y los criados, damas puras y alcahuetas, pobres ricos y villanos, que disfruten de la fiesta sobre todo el pueblo llano. Que se sientan en la plaza para asistir asombrados a la más prodigioso cuento, al más fiel de los relatos, que recordará la historia de los fieles aliados de los reyes de Capilla, los caballeros templarios. Ahora voy a daros cuenta de los actos tan variados que formarán el programa de este festival templario. Este día de julio, jueves de tan caludoso verano, el mercado de las tres culturas queda inaugurado. Comenzamos con reconocimientos, premios y regalos, y después los cómodos iniciarán sus teatros. Al medio día del viernes se abrirá el mercado, y por la noche el pupagallina para el caso encalanado, acogerá a los comediantes, que desde el mismo escenario, nos contarán las historias del final de los templarios. Después, en Santa María, ocupando todo el llano, amigo, vive la noche templaria, hasta que puedas contarlo. Guarda, fuerza, dama y caballero, que el sábado promete, al dar las doce, el freloj, estallarán los cohetes, y al punto estará en la calle un tinglado sorprendente, con gente de la comedia, los cómicos más ocurrentes, músicos, requirinistas, traga, fuego, dividentes, las brujas, las hechiceras y los faquiles del viento. Hermosas danzarinas con cuerpos bellos y prometes, mostrarán por nuestras calles el aflamado baile del viento, y en las cavernas las parrillas, sobre las casas cantentes, esperan al mediodía para empezar el banquete. No hay comida sin buen vino, y sin un buen pan crujiente, disfruta de estos placeres, que la vida es muy breve. Bien lo cantaban los jublares, hoy comamos y bebamos y cantemos y orguemos, que mañana ayunaremos. Ya por la noche en la calle, la ambientación conveniente para dar paso a la procesión, con las reliquias del templo. Huerta la noche templaria, huerta las huelgas calientes, que hay que castigar el cuerpo con buen vino y con placeres, el domingo es de los niños, un mercado sorprendente, además de muchos juegos y unos preciosos talleres. Ya se acerca el final, y si el cuerpo le queda en fuerza, la huelga continuará, actos de vino y cerveza. Se acerca la luz de alba, finalizan estos actos variados, ya sentimos que se alejan nuestros caballeros templarios. Mas no nos vale llorar, hemos de tener pacientes y esperar un año más. y compañeros, que les gusteis de esta fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!